Muchos estrenos esta semana, tanto en el plano nacional como internacional, pero la película Imperdible de la Semana es esta. Es El primer hombre a la luna, de Damien Chazelle. Una película que viene generando muchas expectativas, quizás demasiadas, y esto le juega en contra. Primero porque es el mismo director de dos películas geniales, que son Whiplash y La La Land. También porque se rumorea de ser una de las películas más nominadas para los premios Oscar este año. Y también porque propone una superproducción con un gran presupuesto que nos sumerge en la historia nada menos de Neil Armstrong y lo que fue parte de la carrera lunar. Esta película, primero que nada, dura dos horas y veinte, tiene planos muy largos, a veces casi sin diálogos, y escapa completamente a esos momentos épicos de despegues y aterrizajes tan subrayados del cine de Hollywood. Acá va a retratar nueve años, en los cuales van a aparecer apenas pinceladas de lo que es el contexto histórico social de la época, y el foco va a estar puesto en introspección del personaje. Que al igual que en sus películas anteriores, es un personaje que sufre, en este caso no solamente por los costos y los sacrificios de este viaje, sino también por una subtrama familiar trágica. Es una película que tiene elementos de gravedad, de Alfonso Cuarón, de Odisea del Espacio, también de El Árbol de la Vida, de Malik, sobre todo, en lo que se refiere a esa faceta quizás más existencialista, y de ir más allá de los hechos para regodearse o hacerse una pregunta que no termina del todo de formular. El fuerte de la película yo creo que es la recreación de las tecnologías y las comunicaciones de la época, de mostrar en qué situación se viajó, que ahora ya nos queda muy lejos, el riesgo que esto significó, recrear un poco la experiencia a través de esos ruidos, de tuercas, de esas naves que son muy distintas a las que se podrían incluso representar ahora, y también de lograr un buen clima de asfixia, de sofocación, de claustrofobia, potenciado también por el uso y por momentos a uso de los primeros planos y esta subtrama familiar trágica. Es una película que no va a contentar a todo el mundo, que a algunos les parecerá bastante cansina, incluso, no solamente por la duración, sino también porque avanza lentamente, pero de todas maneras yo creo que es una película para tener muy en cuenta que no está nada mal, y sobre todo por esto del sonido y de la experiencia, de la época, solamente tiene sentido verla en el cine. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.